Que onda gente, yo soy Alejandro Gameplays, les presento mi nuevo gamer setup, esta es la parte 2, como pueden ver aquí está mi sillón de juego, la Playstation 4, el control, el turismo, Alejandro Gameplays, el control, déjenme en los comentarios como me quedo, quedo bien o quedo mal? Porque el otro que hice, aquí estaba mi tele, acá estaba mi silla, y ahora me compré una mesa nueva, y aquí puse mi tele, mi Playstation abajo, y ya voy a comprarme la cámara para ponerla aquí, poder hacer gameplays y estar aquí sentado, estar así, hey que onda gente, aquí Alejandro Gameplays vamos a poner un gameplay de, de, el turismo, no sé, de lo que quieran, No olviden suscribirse, darle like, comentar y al rato